Y otra. Bueno, soy la profesora María Cérez Carrera de la Tierra de Llebre Municipal y hoy, 3 de agosto, les voy a enseñar cómo hacer al Martín, Monseñor de Angeleri, que fue un pastor y un... que es alguien que nosotros veneramos o lo protegimos. Bueno, vamos a marcar las líneas, curvas, con lápiz acuarelado. ¿Por qué digo que un lápiz acuarelado? Porque con un poquito de agua ya se lo puede marcar fácilmente. O dibujar fácilmente la imagen. Lo que más lo identificaban, Monseñor de Angeleri, eran los lentes. Como ya dije, con pocas líneas podemos hacer mucho. Hacemos la nariz y unas líneas para los pliegos de la hoja. Dibujemos un poquito las orejas. ¿Por qué no hago líneas fuertes en el rostro? Porque con las otras escuarenas las vamos a aclarar. Vamos a hacerlo bien. Las partes más oscuras donde están los pliegos de la cara, le vamos a poner con un color tierra. ¿Por qué les dije que dibujaran con un lápiz acuarelado? Para que así, cuando le pasen el agua, se diluya. Y no se noten las marcas. ¿Ven? Ahí se está diluyendo y se están yendo las marcas del lápiz. Con un poquito de naranja vamos a hacerle la sombra de acá. Y después lo voy a hacer con el lápiz acuarelado la parte de los pliegos de la nariz. Ahora las fosas más, aquí se está diluyendo y se está diluyendo. Dibujemos un poquito de naranja. Dibujemos un poquito de naranja. El pliego de las orejas. El naranja para la cifra de la piel. El amarillo. El amarillo. Ahí tenemos, vamos con el naranja para los labios. Y ya les voy a decir como se reconoce. Como vemos que ya está atrasado. Vamos con un poco, vamos con una servilletita. Le sacamos. Y con un poquito de arrosado vamos a ir. Ahí tenemos ya. Ahora, con el lápiz de color acuadal. Le sacamos un poco. Le marcamos la línea. Ahora, como ya dije que había una pera. Vamos a hacerle un medio seco. Ahora, con el lápiz acuarelado. Vamos a hacerle un poquito. Para que después. Vamos. 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 Ponerle un trapito. Le quito un poco. De agua. O exceso de agua. Y con el mismo precio que estaba haciendo. Vamos con el fijo. Vamos con el agua. ¿Ven que está muy color disáceo? Le ponemos un poco más negro. Ahora, con otro color vamos a ir con los ojos, con otro pincel, vamos a hacer los ojos con un poco de negro y las pestañas. Las cejas y después volveremos con el naranja y el amarillo para hacerle la parte del naranja. Gracias. 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 Vamos un poco con la piel de la oreja. Ahora, volvemos con el amarillo de naranja para la piel. Gracias. 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 Gracias.